La Comarca Lagunera Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones Por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Esas que siembran el Estado siempre que juntos gritamos ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro Santos! ¡Duro! El mundo entero nos queme a porquereros Y orgullosamente somos aburreros Esta es la casa del dolor ajeno Aquí se arriesga la vida en cada juego Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos el número doce al jugar En poco tiempo hemos creado mucha historia Sobre el desierto construimos nuestra gloria Aquí todo cuesta el doble y lo que importa Es que peleamos y peleamos de verdad El ser campeones Por eso el santo siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros, somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Las que retumban el corona siempre que juntos gritamos ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro Santos! ¡Duro! El mundo entero nos queme a porquereros Y orgullosamente somos aburreros ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro Santos! ¡Duro! Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces ¡Santos! 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 Están haciendo una nueva ilusión De luchar, tratando de estar mejor De lograr con mucho esfuerzo Coraje y corazón Que florezca en el desierto Un grito de campeón Y yo también quiero tener Verde y blanco el corazón Estelar, do Durango Y pasando por Torreón En Gómez Palacio Que se oye Santos Campeón Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos Campeón Tres ciudades, dos estados En un solo corazón En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos Campeón Lucharemos con honor Hidalguía y corrección La comarca lagunera Hoy de fiestas se vistió Y miles de manos Aplaudiendo con fervor Que en la vida y el fútbol No habrá tregua ni temor Dejando hasta la última gola De sudor Porque nuestro equipo Sea siempre vencedor Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos Campeón Tres ciudades, dos estados Tres ciudades, dos estados En un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos Campeón Tres ciudades, dos estados Que eres un solo corazón Que eres un solo corazón Que se escuchen nuestras voces Santos, Santos, Santos Campeón ¡Cambiar! ¡Cambiar! Ya llegó, es el momento de demostrar Que no hay grandes nichitos, solo tu decisión para ganar Siempre adelante, sin temor Tú tienes la fuerza para vencer Olvida si eres favorito o no, solo piensa que debes ganar El equipo de todos Verde es tu color Blanca tu franqueza Con gritos de guerreros, santos a ganar El equipo de todos Grande es tu afición ¡Eras porisas! ¡Eras porisas! ¡Eras porisas! Gracias por ver el video